¡Venga! ¡Venga, y ve! No quiero meter... ¡Paco, Paco, toma! ¡Eso! ¡Eso es lo que pasa! ¡Profelio! ¡Cógelo! ¡Ay! Mira, mira todos los que traen. ¡Oh, que era sólido con un globo! ¡Papo! 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 ¡Papo este! ¡Papo este! ¡Papo! ¡Papo! ¡Papo este! ¡Papo! Toma este, toma este, toma este, toma Mira este, mira este que te voy a decir, mira este, cógelo Toma este, toma este Toma, 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 cógelo Toma, cógelo Ay, la pobre que está loca, dice Dios Una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez Uy, el Uri, uy ¿Lo vas con el Uri? Paquito, mira esto, Rafa, lo vas a dar ¿Qué te pasa? ¿Eso? ¿Eso? ¡Baja, por la banda! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Mira, mira estos dos Mira, mira los cinco ¡Hola! Oh ¡Fala! ¡Fala Díaz! ¡Fala Díaz! Mira, mira los cinco ¡Fala Díaz! ¡Fala Díaz! ¡Fala Díaz! ¡Fala Díaz! Pala Díaz! ¿Aquí? ¡Fala Díaz! Dorta fuerte ¡Fala Díaz! ¡Fala Díaz! Mira, mira Pablo ¡Fala Díaz! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, Héctor! ¡Ven! ¡Moblicio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, Héctor! ¡Esta le cansa mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡La mano! ¡La mano! ¡No le desplazó! ¡Arre, burro! ¡Arre, caballito! ¡Arre, burro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¿Qué te vas a hacer hoy? ¡Puesito el yayo! ¡Puesito el yayo! ¡Puesito el yayo! ¡Puesito el yayo! ¿Qué haces? ¡Mira el yayo! ¡Mira el yayo! ¡Mira el yayo! ¡Mira, Uri! ¡Uri! ¡Mira! ¡Mira el yayo! ¡¿Iwo? ¡Mira, ojo! ¡Mira, cariño! ¡Mira, ojo! ¡Qué cariño! ¡Mira Paquito! ¡Mira Paquito! ¡Mira la vi maloro! ¡Mira, mira la vi! ¡Mira Uri! ¡Mira la vi! ¡Mira la vi! ¡Mira Paquito! ¡Mira la vi! ¡Hola! ¡Hola Paquito! ¿Qué te gusta el lobo? ¡Mira como diciendo el pelín! ¡Mira como diciendo el pelín! ¡Pero el pelín! ¡Empecemos! ¡Mira a ver el pelín! ¡Mira la vi! ¡No tienes! ¡Quieta! ¡Mira a la viña! ¡Mira la viña! ¡Gracias por ver el video!